Tú haces la pieza así, ¿vale? Y yo voy así. ¿Y yo qué haces? ¿Vale? Trae las pelucas. ¿O es una prueba? Primero una prueba, sí, porque como vamos a comprar ahora... Tengo que bajar la panza. ¿Dónde está la Harlan Shack? ¿Dónde está? La Harlan Shack. Sí, ya estás grabando, ¿eh? Sí, ya estás grabando, pero... Morece. Cuando sale el remate, ¿vale? ¡Muérase! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muérase! ¡Fi Paz, pica, pica ¡Más picazo! ¡Para ella! ¡Sí, amor! ¡Quién me lo sentí! ¡Gracias!